oye a ver rápidamente Wagner le termina poniendo su máscara a el bandido que le termina aventando flamita y entonces hablaste con bandido pero era un bandy Wagner era un doctor bandido a ver vamos a ver al ser de tu amante bandido doctor bandy Wagner ya no sé cómo se llama vamos a verlo el bandido pues todo termina la lucha otra otra marrullería más de la Black Generation pero viene respaldado por los Wagner así es mira qué mejor qué emoción qué sentimiento tan satisfactorio de usar el día de hoy esta máscara y que me la haya dejado cortada el señor doctor Wagner hoy presentamos aquí en Amecameque sobre todo en un día especial para el país como no es el 16 de septiembre no así es contentísimo emocionado y pues bueno lástima el desenlace pero vamos a seguir intentando vernos las caras flamita y ahora escasos días bueno va a ser una semana de alas de la independencia donde te vas a enfrentar con él por el campeonato mundial de big lucha los ánimos quedan calientes pero sobre todo pues con esas con esas ganas no de dar un gran espectáculo así es porque como tú lo dices falta muy poco esperando y contando los días para poder enfrentarnos y estar solos muchas gracias bandido el doctor bandy Wagner no el doctor bandy Wagner doctor bandy Wagner junior que pues bueno esta rivalidad con plamita parece nunca tener fin creo que va a ser una de esas rivalidades posible es posible que sea como de las de esta época como en su tiempo pues lo han sido fuerza guerrera octagon un santo blue demo no que sea como ese choque que se espera que de lo de más caras pero en su santo billboard esすごcito contando a la